Oh, tienes tu celular nuevo, Fidelito. ¿Va ahí? ¿A dónde, Fidelito? A Mercado. No sé, más tardecito, ahorita no. Ahorita todavía tengo que limpiar las tazas. ¿La taza? Siguiente. ¿La taza? Después de la taza, luego limpia la taza. Después, en una hora. Una hora, no. Una hora. Luego, una hora. Mira, una de las caras de diferente. Mejor la ruta. Ya la ruta. Sí. Ahora, toma, por favor. A ver. No, todo esto es peinada. No puedo, ¿para qué? No puedo. No puedo, así es todo. Así. No, estoy peinada. Toma la ruta. A ver la ruta. Hola. N, M53. 52, 51, 51, 49, 48, 47, 49, 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 50, 49, 50, 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 50. Hasta el menos infinito. Espérame, el último. Vamos, el último. Y reguame ahí a Mercado para abajo con su mamá. Ya mañana, Fidelito. Hasta mañana, Tiena Mila, ya. Chao, Tiena Mila, Dí. A ver. No, pedí eso para foto. El que se le ha malogrado su grabador. Ah, ya. Ah, el último. Dame el último. N, M31. 21, 30, 29, 28, 48, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 50. No, hasta el menos infinito. Chao. Y hasta mañana, Dí. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah, y yo me voy a acopiar a Mercado. Hasta mañana. Hasta mañana. Pero acopiar a Mercado. Hasta mañana. Hasta mañana. Ella no va a ser Fidelito. Aquí, mira, no hace el resultado. Ya. Derribe este. Ya, Fidelito. Ya, Fidelito. Chao. Chao. No, porque, ya, mira. No, porque, ya, mira. Chao. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Veo. Bueno, si sale nada. Gracias.